¿Quieres robux gratis? Pues está de suerte, el día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robux cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. Que para, chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy en Super Power Fighting Simulator. Regalito, regalito gratis. Gratis, gratis. Dámelo, dámelo. Gratis, gratis, gratis. 100.000, 100.000 gemas me acaban de dar gratuitamente. Ole, ole. Bueno, chavales, ya nos hemos cobrado esa recompensita. Bueno, chavales, ¿a qué hemos venido hoy? Pues a dar un repasito a todos los códigos que hay actualmente activos aquí en Super Power Fighting Simulator. Que ya vaya desde enero sin publicaros ni un solo videíto. Así que venga, chavales. ¡Vamos al lío! Vamos a ver aquí a nuestros tres rayitas favoritas. Y aquí, chavales, tenemos nuestro pajarito. Le damos. Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego. Voy a decir los códigos del más antiguo al más nuevo. Así que ve, chavales. Es que no sé hablar, es que no sé hablar. Bueno, chavales, fuera de broma. Vamos a empezar ya, chavales, con el más antiguo. 2MGrow. 2MGrow. Cajeamos. 50.000 tokens. El siguiente es este. 500K favorites. Que nos va a dar de todo, chavales. De todo. 500.000 gemas. Madre mía. Pues sí que tengo aquí artilugio. El siguiente código es este. 150M Party. Con la M y la P en mayúscula. ¡Olé! Multiplicador gratis. Multiplicador de suerte, eh. 180 minutos. Vamos a ver más códigos, chicos. Que quedan un montón. X Butter Fliess. Que nos va a dar también cositas. Bueno, no da cositas, pero yo lo he canjeado. Así que, chavales, canjeadlo que os va a dar cositas. El siguiente código es este. Rect Y. Que también lo tengo yo canjeado. Vamos a continuar, chavales. Pie over. También lo tengo canjeado. Vamos a por más. JJD7. 3.000. Pavado para nosotros. Vamos a por más. Jack D. Noob. Todo en minúscula. Que lo tenemos canjeado. Vamos a por más códigos. Ultra Power. Este nos va a dar multiplicador. 120 minutos, chicos. Un por dos. ¡Olé! Por mí. ¡Olé por todos! Vamos a por otro código. Winter Update. Que lo tenemos canjeado. Happy New Year. que nos va a dar 6 minutos de 1 por 2. Perfecto. Y mira, aquí quedan solo 3 códiguetes más. El antepenúltimo es este. Festive Boost. También código que nos va a dar un multiplicador que nos va a dar un multiplicador. Que yo lo tengo canjeado. El penúltimo es este. Frost Lord. que nos va a dar un código que nos va a dar un multiplicador. Y el último código, chicos, es este. 200k likes. lo tenemos ya o venga vamos a dejarlo 20.000 toques en chavales en total chavales os he dicho catorce cudigazo así que nada aprovecharlo a disfrutar los chavales así que nada voy a dejar un par de vídeos más por ahí espero que os haya gustado este vídeo suscribiros activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y